Y ya estoy listo Pero no busque todavía ¿Completar? Similink is now followed, thank you Aunque deberías decirlo tú, eh, que es tú el segundo El que, el que? El Similink ¿Completar? Ahora vengo, un momentito ¿Completar? Hostia, me han quedado dos niveles, pa Joder Que joda mierda ¿Completar? ¿Completar? O sea, mi costa I don't know No, no, no No, no, no No, no, no ¿Era este el que decían? Hostia, espérate, ¿y dónde coño he puesto yo ahora la comida? Un momento. Joder, no he salido para mí. Madre mía. Hi. 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 Yo para el inglés, no sé que sea el mejor jugador del mundo. ¿Dónde vamos? Eh, nos habéis saltado, vamos a favor. Uh, es que señoría lo llevo muy mal, ¿eh? Oh, señoría y ciudad comercio, no sé por qué. A ver, vamos a ver el ala esta de mierda. A saber dónde viene el águila, ¿eh? Para que venga de Cancún. Míralo. ¡Hasta fin creed, chaval! Y me queda perfecta con esta combinación de azul. Guau, te lo recomiendo con el parche negro, el pirata este de color blanco. Todo hasta fin creed, chaval. Para saber que voy a caer aquí. Y no hay cofre. Y tengo un tío detrás mío. Yo solamente tengo balas a la ca... Oh, mira, ya tengo una pistola. Ayuda, ayuda, ayuda. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. No. ¿Para dónde? ¿Qué me pide? Mátale. Ahí, ahí. Tengo el mapa, ¿eh? Me ha pasado el cero. ¿Dónde vas tú, persiguiendo, cilipollas? ¿Vamos por el mapa o qué? Un momentito, voy a terminar de lutear un poco. Me quedé hace simplemente un sitio y ya. Sí, tío. Yo sinceramente, que si me regaláis un arma... Yo creo que tengo dos cosas grises. Me dejamos vamos al mapa y lo pillas tú ahí. Hostia, hablando de cosas grises. Ya se ha cambiado el problema. Tengo un arco. ¿Dónde está? Vale, te sigo. Me va. A ver. Me cubrís, eh. Yo no llevo arma. Hostia, pues yo no llevo material. Espérate, te vas a caer árbol. No, no. Si miras directo, llevo el mapa nada más. Hostia. Y encima te lo pones ahí al fondo, en plan... Me he ordenado, hombre. Para lo que lo... No, no, sí. Es la actualización que lo han puesto ahí. ¿Cómo que es la actualización? No, hombre. Esto yo tengo para que todos los bigones y eso se vayan para el lado. Contrario. ¿Pero también las armas? No, las armas ahí a la derecha. Eh, a la izquierda. Ah, vale. Entonces lo tienes tú para los consumibles. Ah, vale. Que está acá. Nah, ya queda poco. Hombre, se nos ha quedado alguien detrás, eh. El guiri. Y ahí está muriendo, creo. Ha derribado, ha derribado. Y ha muerto. Guau, aguantamos con ellos y nos hacemos un equipo, creo. Me ha encontrado... Un escuberto. ¿Por qué no quiso venir con nosotros? A ver, son... Muchachos. No sé cuántos segundos para recoger esos chapos. Son 80 segundos, más o menos. Pero a mí ya me ha desaparecido. ¿Esos que has tirado el cable o...? Es que lo veo ahí todavía. Sí, ya tiramos. No, 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 no. No me sirve rota, eh. Bueno, tranquilos, eh. No me dejéis nada. Todo. Espérame, espérame, me tiro el cable. Me tiro del cable. Traga, traga. Eh, 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 eh. La mujer rocaja queda ahí atascada. Al final le daba, eh, no avanza. Le cuesta, le cuesta, le quema un poco. El toto. Un espectador solo. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Hay tres bolonchos, eh. Está lo justo. Yo voy por ese globo. Hay tres bolonchos, eh. Está lo justo. Vamos al volcán, ¿no? A hacer un vistazo Mira, no pudo Es que aquí hay un globo allí, espérate ¿Y vamos al globo? Pues si, ¿lo he dicho? No, yo lo he dicho yo primero No, yo he dicho antes ¿Y si voy por el globo? Y hay gente, ¿eh? Pero ya que no soy el único que ha visto el globo, ¿eh? Creo que ha tocado, por cierto A otro barco A otro barco Había un tío que había aterrizado por aquí No, que se me va el boloncho Es que está aquí ¡Aguanta, Remika! Está muerto Yo creo que se le ha caído el arco Bueno, espérate ¿Tenía otro barco? ¿Llevamos los tres arcos? Sí, tenía otro Yo llevo uno ¿Qué hay? ¿Qué le falta? No sé dónde está mi boloncho, tío ¡Como Legolas, chaval! Tu boloncho se perdió en nada más A ver, voy a echar un vistazo por aquí Ya está, ya lo encontré Está ahí Joder, anda que no está lejos El boloncho de los cojones Vale, voy a echar mi chingada en el volcán Hay peña arriba, ¿eh? Ayuda Ah, esto está luteado Oh, no puedo Tengo material aquí Toma por culo Aguanta, Remika Nooo ¿Cómo quieres? Pero aguanta si Son dos disparándome, tío Es que lo he dicho Aguanta, se te camino Sí, lo he dicho Tengo peña y vosotros por favor, yo ¿Cuántos eran dos? Necesito ayuda Tienen mis armas, tío No dos Sí, es que son dos Tengo cuatro, tres, no sé Eso es el equipo del pavo que yo maté Herido Ojo He matado Eh, eh, atrás, atrás Toma ahí Tú, tú, coge Coge un Ascar y una escopeta para mí, tío Si me reanima No, vente tú para acá, no lo coge Estamos al lado del punto Necesito simplemente reanimarte Eh, vale, el del volcán al lado Te pillas el boloncho mío y me las habio yo Pero ¿Quién me va a reanimar, tío? Yo ¿Cuánto he dicho coge mi boloncho? Tú Coger un Ascar y una escopeta Yo he tenido un Ascar y una escopeta legendaria Madre mía Me van a arrastrar Vale, ya tengo mi boloncho, ¿vale? Ah, buenas tardes Pienseguro que te alcanzo Pienseguro quieres mirarte en notificaciones No ¿Notificaciones? No, por favor Please ¿Dónde era? ¿Dónde está...? Eh, macho ¡Vivo! Vale, aquí hay escala con un silenciador, escopeta azul, eh, sniper, muy bien. A ver, me habéis quitado, me habéis quitado el mi escala, eh, que hijos de puta. No, yo te digo que todavía no venía. Ahí hay una silencia. No, sí, ahora la tengo y no me gusta. La escopeta creo que esta es la tuya. Y aquella es la azul mía. A ver, pues ya está, ¿no? Hay que desear el punto, eh, al que vamos preparando. Si estamos en problemas, acercáis a mí, ¿vale? Que yo sigo teniendo grietas. Bueno, es un principio. No, no. ¡SUSCRIBETE! Ves, escucho gente volando Miralo, si lo veo ¿Dónde? Está por aquí detrás Ah, estaba volando por ahí Bueno, acá hay gente arriba, eh Vámonos, vámonos, vámonos Uy, volado, madre Peleamos o nos vamos Ah, cheo, te falta un boloncho, eh Sí ¡Al barco, al barco! Estoy muerto, tío Otra vez No, no, esta vez no te doy permiso 19 personas en un circulito Chidi, aquí hay mucha peña Eh Me hiciste ayuda ¿Tienen curación? O algo así No No ¿Dónde está un tío? Debería ver, mira, un coca aquí Está en oeste Yo estoy bien Hay uno de 50 Tengo la misma vida que el chiste Tengo la misma vida que el chiste No Tengo la misma vida que el ch Terimportant Chicos Tengo la misma vida que las clases Tengo la misma vida que essas medidas Vale, soy peña ahí, ¿eh? 150 23, 23 Está tocadísimo, ¿eh? Uy, 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 uy Asco Hashtag, bidón Yo se pago, tío Ha salido del cielo No sé dónde ha salido No he escuchado otro, ¿eh? Cuidado Sí, estoy escuchando a un paso yo también Aló, sí está ahí Ay, que me puede... ¡Ay! ¡Que te escapa, güey! ¡Comence ese bidón ya! Espere, espere, espere un momento, espere Vale, un... Un balonche por ahí Eh, hay otro abajo Yo los pongo a bailar, que estoy loco ¡Vamos! ¡Nos vamos a apilar, chavales! ¡Vamos a la grieta! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Por aquí irse! ¡Y, atrás! Nosotros ¡Oh, oh! Eh... 14 personas no son abiertos Bueno, en verdad son 11 Te lo veis que son nosotros ¡Pues nos sigamos! Eh... ¿Dónde te quedao, Dios? Vale, ya vio Ten cuidado No nos alejemos Yo estoy arriba, hay un árbol ¿Y cómo te vas ahora? No sé, pero de aquí puedo ver más No sé por qué he construido Me ha vibrado armando En plan, me ha construido una pared ¡Eh! ¡Eh! Está abajo, está abajo ¿Dónde hay peña? Cuidado, cuidado ¿Dónde? ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Daios! Me está buscando, Trey Que no pasa nada, que yo gano Que yo gano, que yo gano, chavales ¡Eh! ¡Era la misma madre cabrón! ¡Al menos! ¿Dónde estás? ¡Abajo tuya justo! ¡Pero si caigo muero! ¡No, no, ya! ¡Apí, ya! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos! ¡Apí, ya! ¡No, quiero pelea! ¡No te subas tan alto, ti! No, pero al árbol no, a ella. ¿Sabes que estoy aquí? No, no. Bueno. Hostia, el problema va a estar en el punto. ¿Quién es el segundo? No, no. ¡Bajaste en el árbol, güey! Debajo, güey. ¿Atento? ¡Prepara el copetazo para su pecho! ¡Oh, Greta, úsala! ¡Debajo de ti, abajo de ti, abajo de ti, abajo de ti! ¡Píralo! Quédense. Tengo que analizar la zona primero. cuando haya cobertura en aquel árbol ahí de la tormenta no está fuera de tormenta ha muerto yo guaste yo guaste mira que esta parte en esta partida me saco la polla venga va a borrar y cada vez queda ese que no tengo balas por la escena de balas el copito ah